Cuando la tengo en mis brazos Llego a su vida y le pongo color Conmigo todo es ternura, contigo color No me quedaré callado en este desafío Me hablo de tus amoríos y lo que sufrió Ya no le llames, hazme el favor Dios y su cielo, su luna y su sol En toda esta situación tú fuiste el perdedor Yo le doy vida a su corazón, yo era quien la cuidaba La maltratabas mientras yo le daba gotitas de amor Yo fui poco a poco y así pasaron los años Y a través del tiempo ya fue comprendiendo que su hombre era yo Yo la saqué de todo el infierno donde se quemaba Su alma secaba mientras yo regaba gotitas de amor Tú no la merecías y deja que haga por fría Si en sus noches frías ella me decía que su hombre era yo La bebida en su corazón, yo era quien la cuidaba La maltratabas mientras yo le daba gotitas de amor Ya no digas nada, no sigas hablando Cerremos el caso y que aquí quede claro que su hombre era yo Casón celado y que es que soy su hombre No, 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 no Ella mi mujer, que eso te quede bien claro Te duele, pero la doy ¿Tú sabes quién es? Chiquito Puchan Voy a eso otra vez Conmigo fue amor Conmigo fue amor Contigo dolor Y contigo desilusión Y ese dolor quedó en su corazón Pa' siempre Llega, no quiere ni verte Conmigo fue amor Está loca por mí Contigo dolor Yo de aquí no me voy sin ella Es mi luna, mi estrella Yo no respiro sin ella Contigo tu amor Viví un mar de ilusión Contigo dolor Pues te juro la enamoré Toda vez la conquiste ¿Por qué? La divina es su corazón Yo era quien la cuidaba La maltrataba Y mientras yo le daba gotitas de amor Ya no digas nada No sigas hablando No sigas hablando Cerremos el caso Y que aquí quede claro Que su hombre era yo Su hombre soy yo Que va Que va Que va